Yo soy Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. El primero de marzo llega al país el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ayudar a analizar la investigación, la búsqueda y la atención a víctimas en el caso Ayotzinapa. Después de la desapresión forzada de 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 las víctimas y sus representantes solicitamos medidas cautelares a la Comisión Interamericana. La Comisión otorgó esas medidas y en ese marco las partes, es decir, las víctimas y sus representantes, el Estado y la Comisión firmamos un Acuerdo de Asistencia Técnica estableciendo, creando este grupo independiente de expertos internacionales. Sesionó por primera vez el 11 y 12 de febrero, ya se conformó como grupo y ahora va a llegar al país a entrevistarse con las víctimas, con todas las personas que puedan tener información sobre el caso, a revisar el expediente y va a trabajar sobre tres ejes principales. En primer lugar, va a analizar la investigación realizada por el Estado en términos de búsqueda, es decir, la búsqueda con vida y puede formular recomendaciones para mejorar la búsqueda de los normalistas. En segundo lugar, la investigación penal, es decir, si el Estado está agotando todas las líneas de investigación relevantes para establecer las responsabilidades penales y en particular para esclarecer los nexos ante diversas autoridades y el crimen organizado. Y en tercer lugar, la atención a víctimas. En cada uno de esos tres ejes, el grupo va a hacer recomendaciones no solamente en el caso concreto de Ayotzinapa, sino también recomendaciones estructurales dirigidas a empezar a revertir algunas de las prácticas y los factores estructurales que actualmente fomentan la desapresión forzada en todo el país. Este grupo está conformado por cinco expertos y expertas. En primer lugar, Ángela Huitrago, de Colombia. Es exfiscal que trabajó en diversos casos paradigmáticos, incluyendo de desapresiones forzadas y otros crímenes cometidos por autoridades. En segundo lugar, Carlos Martín Beristain. Es español, es médico y es experto en psicología y atención a víctimas. Ha trabajado con víctimas de graves violaciones a derechos humanos en diversos países de América Latina y otras partes del mundo. En tercer lugar, Francisco Cox, de Chile. Es experto en el derecho internacional. Ha trabajado en diversos casos interamericanos y también en la extradición de Pinochet. Luego, Claudia Paz y Paz, conocida también por su papel como fiscal en su país, en Guatemala. Sobre todo, va a lograr la condena penal a Efraín Ríos Montt, exdictador. Y finalmente, Alejandro Valencia, también de Colombia. Experto en derechos humanos y también en justicia transicional. Un tema muy relevante para México. Hacemos un llamado al Estado mexicano para que los expertos y expertas cuenten con todas las condiciones adecuadas, con pleno acceso al expediente, a toda la información relevante, para que puedan realizar su trabajo, para que podamos avanzar en la investigación, en la búsqueda, en la atención a víctimas en el caso Ayotzinapa y en el país. Gracias.